A ver, Ruso, tú que le entendiste. Yo solamente, yo solamente ahora preguntamos, Corjito. Dice, puede haber polémica en el gol de Messi, pero no. Entonces no hay polémica, porque está fuera del saldo. Pudo haber habido, para los que lo piensan peor que yo. Pero otra vez, ¿por qué? Porque yo lo sé. Está lesionado, Mercader. Dale, Ruso, por favor. Yo no puedo, yo no llego a escuchar cuando hablan todos juntos, pero, perdón. ¿Por qué mencionaste ese punto, quiero saber? Porque seguís mencionando el tema arbitral, seguís mencionando a la gente organizadora, seguís mencionando al público. Yo no lo entiendo, porque primero el gol, el venezolano está por fuera del palo. No hay ni que mencionarlo, porque se ve la repetición. Y todos los árbitros, lo que leí, escuché, todos coincidían en que no hay. Entonces, no hace falta mencionarlo. Después, están jugando, y estoy de acuerdo con el negrito, una falta sobre el mismo venezolano se produce en el cuarto gol, en este caso, del equipo rival. O sea, también lo que ya ayudaba Messi, no, lo hubiesen cobrado la palda. Y no cobraban acá. Y entonces, no me parece, Chi, que vos quieras llegar a verlo o no. Yo quiero ver a la América a la final, y quiero ver a un ser campeón de la América. Ah, yo quiero ver a un ser campeón de la América. Perdón que interrumpa, perdón que interrumpa, pero en este momento está hablando Gerardo Martino, y nos interesa escuchar la opinión del entrenador. Yo creo que el segundo tiempo ya en líneas generales fue otra cosa, pero sin lugar a dudas que nosotros mejoramos mucho en los 30 minutos finales. Hola, profe, buenas noches. Abraham Noel Steger de Dallas Money News. Profe, ¿qué sería este equipo sin la presencia de Messi? Y bueno, pero estas cosas, o estas preguntas, siempre suelen pasar en los lugares donde él esté. O sea, alguien podría apostar lo que hubiese sido de Barcelona sin Messi, lo que hubiese sido de la selección argentina sin Messi, o en cada uno de los lugares donde él le ha tocado estar. Afortunadamente nosotros lo tenemos, y hoy volvió a ser un jugador tremendamente determinante en el partido. Y es cierto, la mayoría de las veces hay un tiro libre en ese sector, y creo que solo con él pasa que uno tiene la sensación de que va a hacer gol. Es decir, un tiro libre normalmente no es algo que a vos te parezca que va a hacer en el 90% de las opciones gol, y cuando lo tiene él, es al revés. ¿Vos crees que el 10% no va a hacer gol, el resto sí? Bueno, y entonces nosotros tenemos que tratar de aprovecharlo. Jugando mejor, sí, jugando mejor, y obviamente no dando tantas concesiones. Como dije al principio, nosotros defendimos mal cuando retrocedimos, y defendimos mal cuando atacamos. Profe John Arnold con ESPN FC. Intenta proyectar un equipo, hay muchas facetas que te hacen pensar que vas por el buen camino, y que te podés transformar en un equipo importante. Y obviamente en cualquier equipo importante no puede faltar el tema del carácter. Y yo creo que hoy nosotros lo hemos tenido. Es decir, estuvimos llenos plagados de errores, nos faltó circular mejor, sobre todo en una hora de juego. Pero también hay una muestra de carácter que el equipo puso de manifiesto, y que nos terminó dando la posibilidad de pasar. Y yo insisto, parecería que estoy hablando demasiado de los déficit de Inter, y poco de las grandes cualidades que tiene el equipo de Dallas, no solamente en sus individualidades, sino también en su trabajo en campo. Habla muy bien del cuerpo técnico, y de cómo tiene a estos jugadores que, como dijimos, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, la verdad es que es muy difícil de poder contenerlos, porque se acomodan bien a cualquier tipo de partido.